En www.intersports.com.mx les presento un calzado que se llama Superfly de la marca Jordan directamente de Estados Unidos Estos tenis son originales y bueno también nos los encargaron muchísimo porque aquí en México a pesar de que algunos vendedores si los tenían no los tenían precisamente en esta talla entonces es un regalo de cumpleaños muy especial y aquí están, antes de que se los lleven quiero presentárselos y recordarles que cualquier artículo deportivo que ustedes estén buscando es muy 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 probable que nosotros podamos ayudarles a resolver y encontrarlo solo en www.intersports.com.mx